¿Qué tal mis estimados y mis estimadas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva clase sobre la Revolución Mexicana. El día de hoy hablaremos sobre este segundo periodo, el cual hemos titulado La lucha entre facciones y la convención de Aguascalientes, que es un periodo que va de 1913 a 1914. Y pues partimos desde el episodio de la famosa Decena Trágica, que ya vimos que en febrero de 1913 es cuando Victoriano Huerta va a traicionar a Madero, lo va a vender, por así decirlo, y recordemos que Huerta no va a actuar solo, sino que él entra, él firma ese pacto de la Ciudadela o de la Embajada, pues con Félix Díaz, que era sobrino de Porfirio Díaz, también con el embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson, el embajador alemán y otros antiguos porfiristas, ¿verdad? Que no querían a Madero por diversas razones, que ya hemos mencionado en la clase pasada. Entonces vamos a ver que Huerta traiciona a Madero con la condición o la promesa de que él pueda ocupar el cargo de presidente de manera provisional en lo que se realizaban nuevamente las elecciones. Entonces, una vez que asesina a Madero, él va a asumir el poder. Pero inmediatamente, por eso esta clase está titulada La lucha entre facciones, porque vamos a ver que los revolucionarios, el pueblo en general, van a ver con muy malos ojos lo que hizo Huerta, lo van a considerar un traidor. Además, otra cosa, desde que asume la presidencia de Victoriano Huerta, él contó con el apoyo de los antiguos porfiristas, que eran en su mayoría, pues, las clases privilegiadas, acomodadas, pero Huerta nunca contó con apoyo popular, ¿verdad? Como otros líderes revolucionarios, por ejemplo, como Emiliano Zapata. Entonces, Huerta carecía de apoyo popular y va a creer en descrédito desde el inicio. No lo ven con buenos ojos por la manera en que consiguió la silla presidencial. O sea, se hizo del poder de manera sangrienta, lo ven como un traidor y se le van a empezar a oponer todos los líderes revolucionarios, ¿verdad? Los simpatizantes de Madero y otros campesinos, líderes militares de la revolución, pues lo van a desconocer como presidente, ¿no? Van a decir, este compa en realidad se obtuvo este puesto con la sangre de Madero e inmediatamente vamos a ver que surgen voces opositoras. La más importante, el que va a encabezar esta oposición, va a ser el gobernador de Coahuila, el famoso venustiano Carranza, que inmediatamente, o sea, en cuanto Huerta ocupa la presidencia, al día siguiente ya vemos a Carranza desconociendo Huerta como presidente y lanzando un llamado a levantarse en armas para destituir a este presidente legítimo y sobre todo él, su consigna es restaurar la vigencia de la Constitución de 1857. Ese es el llamado que lanza Carranza y que va a tener su respuesta nuevamente favorable. Entonces, otra vez, o sea, la revolución no se acaba con la destitución de día, sino una vez que matan a Madero, otra vez se vuelve a alborotar el avispero o el panal, por así decirlo. Entonces, como dice el meme, ah, no voy a decir la grosería, here we go again. Entonces, vuelve otra vez el conflicto, pero permítame tantito. Hay que mencionar que una vez que Huerta asume el poder, él como que trató de aplacar los ánimos tratando de ganarse la simpatía popular haciendo algunas cosas, entre comillas, buenas. Por ejemplo, empezó a construir viviendas populares de bajo costo, entregar algunas tierritas a los campesinos, algunas poquitas nada más. Y de hecho, él fue el que autorizó que por primera vez en México se celebrara el primero de mayo como el día de los trabajadores, ¿no? Pero no va a ser suficiente, porque todos consideran que Huerta es un traidor sanguinario y además vamos a ver que él va a gobernar con puño de hierro, por así decirlo. El mismo Congreso se le va a poner porque denuncian que la militarización de su gobierno, que empezó Huerta a militarizar los estados y a reprimir o incluso asesinar a todos los opositores o aquellos que se atrevían a estar en contra de él, incluso pacíficamente, y también vamos a ver que con Huerta se pierde esa libertad de expresión y de prensa que se había ganado y que había caracterizado al gobierno de Madero. Vamos a ver que con Huerta eso se acaba. Y el mejor ejemplo de esto es un personajazo que va a ser el senador Belisario Domínguez, que va a ser uno de los que más va a criticar a Huerta en el Congreso y lo va a denunciar como traidor a la patria, asesino, y responsable de la violencia que está otra vez aconteciendo en el país. Pero esto no le gustó a Huerta y vamos a ver que Belisario Domínguez, él incluso va a ser asesinado el 7 de octubre. Aquí les comparto varias frases que pueden ver en la diapositiva. Belisario Domínguez era un personajazo, un gran senador. Por ejemplo, les comparto esta frase icónica de él que dice La patria os exige que cumpláis con vuestro deber aún con el peligro y aún con la seguridad de perder la existencia. Era un hombre íntegro y coherente con su discurso porque por sus convicciones, por haberse atrevido a denunciar lo que había hecho Huerta, pues lo va a terminar asesinando. Vamos a ver que el 7 de octubre de 1913 lo sacaron de su habitación del hotel donde se encontraba y fue conducido al cementerio de Choco en Coyoacán donde lo van a martirizar y asesinar. Entonces, este episodio conmocionó al Congreso. De hecho, inmediatamente la Cámara de Diputados exigió a Huerta que se aclarara las condiciones del crimen porque se sospechaba que Huerta lo había mandado a matar y Huerta, en lugar de decir no, no fui, lo que hizo fue disolver a la Cámara de Diputados y encarcelar a 83 de sus miembros el 10 de octubre de 1913 porque se habían atrevido a cuestionarlo. En solidaridad vamos a ver que los senadores van a disolverse, se van a salir. Los senadores también van a apoyar a los diputados por las acciones nefastas de Huerta y ahí vemos que Huerta está quedándose cada vez más solo porque el mismo Congreso ya se le está oponiendo y debido a esto las elecciones presidenciales que se habían prometido que se iban a hacer desde el pacto de la embajada no se van a llevar a cabo y Huerta se va a terminar convirtiendo en un dictador que está casi solo. O sea, nadie lo quiere en realidad más que su madre, quién sabe si su mamá lo querría pero vamos a ver que inmediatamente entonces no solo el Congreso o los funcionarios políticos se le oponen sino los antiguos líderes revolucionarios que habían apoyado a Madero se le van a lanzar con todo y van a haber cuatro ejércitos sublevados inmediatamente. Uno, el Ejército Libertador del Sur encabezado por Emiliano Zapata. Dos, el Ejército del Noreste encabezado por Pablo González. Tres, el Ejército del Noroeste encabezado por Álvaro Obregón. Y cuatro, la División del Norte encabezada por Francisco Villa. Entonces se van a juntar estos cuatro grandes ejércitos y van a empezar a pelear en contra de pues en contra de Huerta sobre todo los tres del norte que van a ser los de Zapata, las fuerzas de González y de Obregón. Se van a unir y van a firmar el Plan de Guadalupe y el Acta de Monclova el 18 de abril de 1913 y así van a crear un ejército nuevo que se va a llamar el Ejército Constitucionalista el cual van a dividir en siete unidades o cuerpos y este plan va a nombrar a Carranza. O sea, todos se van a unir y van a estar de acuerdo en en seguir a Carranza como líder como el primer jefe del Ejército Constitucionalista. Recuerden que se le llama así porque el grito con el que se levantó Carranza es que la consigna es restauremos la vigencia de la Constitución de 1857. Por eso lo van a nombrar al primer jefe del Ejército Constitucionalista y a través de este plan pues acordó que él iba a dirigir estas fuerzas en contra de Huerta y que iba a ser el presidente provisional mientras se tomaba la Ciudad de México otra vez se quitaba Huerta del poder y entonces una vez que se quitara Huerta del poder pues estuvo de acuerdo en que se iban a convocar ahora sí a las verdaderas y efectivas elecciones presidenciales, ¿no? Entonces, y que mientras tanto los jefes también del Ejército Constitucionalista pues asumirían ellos el gobierno de los respectivos estados que representaban. Entonces se van a unir varios se van a unir los más famosos van a ser Zapata, Carranza y Villa pero también van a surgir otros líderes y personajes que van a cobrar mucha importancia en los años siguientes por ejemplo Álvaro Obregón que ya lo mencionamos pero también otros como Plutarco Elías Calles y otros menos conocidos, ¿no? que pues hay nombres que casi nadie los ubica como Pablo González, Joaquín Amaro Panfilonátera y Rómulo Figueroa etcétera, etcétera. Al final de cuentas todos están unidos porque todos odian a alguien y esa huerta, ahí sí nadie estaba en desacuerdo o sea, todos tenían diferentes proyectos de nación venían de trasfondos muy diferentes por ejemplo, vamos a ver en el caso de Venustiano Carranza y Villa pues ellos lo que los unía es que los dos eran norteños los dos habían militado en el maderismo y que ellos querían adherirse a la constitución a la vía constitucional pero también sus personalidades eran diferentes o sea, por ejemplo Francisco Villa era alguien de un trasfondo pobre de carencia económica y se le había pasado trabajando en muchas cosas con tal de subsistir y tenía un carácter bastante pues explosivo e incendiario mientras que Carranza pues él sí era norteño también pero él venía de una familia con bastantes recursos y tenía una personalidad bastante segura muy decidida era alguien de muchas metas sabía lo que quería y actuaba en consecuencia o sea, era alguien que se hacía fuerte frente a las adversidades y era muy, algunos dirían estoico entonces, tenían personalidades diferentes y vamos a ver que también las edades importan Carranza era un viejo lobo de mar era alguien que ya tenía experiencia tenía 55 años mientras que Villa y Zapata tenían unos 35 años si no mal recuerdo entonces, eso claro, por un lado esa diversidad de personalidades y trasfondos de los líderes de la revolución enriquecieron al movimiento revolucionario pero también van a complicar la cosa van a complicar porque cada quien va a tratar de jalar las masas para su pues para su bando Villa, por ejemplo pues jalar gente a la División del Norte Zapata, al Ejército Liberado del Sur pero vamos a ver que ya ellos desde un principio tenían bastantes diferencias ¿verdad? por ejemplo Zapata ya esas fracturas internas se revelaban desde el inicio desde la etapa del maderismo porque vimos que al principio por ejemplo Zapata sigue a Madero pero en cuanto Madero asume la presidencia y Zapata ve que no hay una reforma agraria él inmediatamente se reveló el 28 de noviembre de 1911 y se reveló se levantó en armas en contra del mismo Madero con el plan de Ayala porque Zapata consideró que Madero había traicionado las causas campesinas o sea porque para Zapata el tema agrario era el más importante a él no le importaba quién estuviera en la presidencia a él le importaba que a los a los campesinos indígenas de Morelos se les regresaran sus tierras que habían sido perdidas durante el porfiriato pues con la aplicación de las leyes liberales como la ley lerdo y todo esto entonces por eso vemos que ya desde un principio aunque ahorita por ejemplo están unidos hasta este punto están unidos Zapata Villa Carranza en contra de Huerta estas pugnas o estas diferentes ideas de lo que querían ellos para para sus seguidores o para los diversos proyectos de nación que tenían en mente pues esas diferencias van a volver a aflorar una vez que eliminen a Huerta del poder y si lo van a lograr de hecho para no hacerle la historia larga si van a lograr quitar del poder a Victoriano Huerta pero se van a tratar o sea los líderes revolucionarios una vez que acaban con Huerta por cierto Huerta va en 1900 para agosto de 1914 ya Huerta ya se había rendido había dejado a su secretario de Relaciones Exteriores Francisco Carvajal como el presidente interino el renuncia y es entonces cuando el presidente este Francisco Carvajal se rinde ante los revolucionarios porque pues van a va a perder y va a pactar la rendición con el tratado de Teoloyucan a través de ese tratado se disuelve el ejército federal y se rinde entonces vamos a ver que de esa manera ya esto significó el triunfo del movimiento constitucionalista y el fin de las fuerzas armadas que habían sobrevivido desde el porfiriato pero ahora la gran pregunta es ok ya vencimos a Huerta ahora que vamos a hacer porque por un lado está Villa con sus fuerzas está Zapata con sus fuerzas está Carranza con sus fuerzas Obregón con sus fuerzas y lo que trataron de hacer estos líderes revolucionarios fue pues a ver vamos a reunirnos en un lugar que va a ser Aguascalientes vamos a realizar la llamada convención de Aguascalientes y ahí se van a reunir del 10 de octubre de 1914 al 10 de noviembre de 1914 se van a reunir en ese periodo para tratar de subsanar las diferencias que tenían y tomar decisiones para el bien del país y hay que destacar que la convención de Aguascalientes es considerada por muchos historiadores como quizá la convención mexicana más del siglo XX cuando menos la convención más democrática auténtica y representativa porque en realidad ahí los líderes revolucionarios representaban diferentes proyectos de nación o sea cada quien manifestó que era lo que quería y se le fueron escuchadas sus opiniones y vamos a ver que van a tratar ellos de ver cómo poder captar o cómo poder llegar a un acuerdo para incluir esas demandas ya sea sociales campesinas agrarias obreras políticas de las diversas facciones revolucionarias entonces en la convención de Aguascalientes van a estar reunidos pues todos ellos ¿verdad? todos los vencedores aquí tenemos unas imágenes pero aquí ya se va a crear otro problema porque aunque se intentó va a ser un intento fallido inmediatamente van a surgir las diferencias y vamos a ver que se va a crear un nuevo problema cuando en la convención de Aguascalientes se tomó una decisión que va a ser la decisión de destituir a Carranza recuerden que Carranza hasta ese momento había sido elegido como primer jefe del ejército constitucionalista pues en la convención de Aguascalientes se tomó la decisión de quitarlo a Carranza como primer jefe o sea ya no más iba a ser el presidente interino o provisional también había como jefe de la división del norte y se va a elegir como presidente provisional a alguien que se llamaba Eulalio Gutiérrez y vamos a ver que esto no le va a gustar para nada a Carranza o sea aquí les pongo un meme que dice Carranza al verse destituido como primer jefe del ejército constitucionalista por la convención de Aguascalientes este juego apesta o sea Carranza no va a cumplir su promesa no le gustó para nada y la destitución que le hicieron como primer jefe y lo que va a hacer es que se va a retirar de la capital a fines de 1914 y a partir de ahí se van a formar dos bandos por un lado va a estar el bando que va a querer respetar la decisión de la convención de Aguascalientes por eso a ese grupo se le va a conocer como los convencionalistas ¿verdad? aquellos que respaldaban al nuevo presidente provisional que era Eulalio Gutiérrez perdón y por otro lado van a estar el grupo o el bando de los carrancistas que querían que Venustiano Carranza siguiera ocupando ese puesto del poder ejecutivo y seguirá siendo el primer jefe ¿no? entonces ahí se va a crear un nuevo problema que analizaremos en la siguiente clase hasta aquí dejamos hasta el día de hoy y nos vemos hasta la próxima les mando un fuerte abrazo adiós